¿Qué es lo que se ha hecho con las energías renovables en Madrid? Hemos venido a Genera a la feria de energías renovables en Madrid y la principal conclusión que sacamos es que ha sido un disparate lo que se ha hecho con las energías renovables en España en los últimos 10 años. Tanto el PSOE como sobre todo el PP no han puesto más que obstáculos a unas energías que eran la punta de lanza de la transición energética de un cambio de modelo desde energías contaminantes hacia energías limpias que estaba generando muchísimos puestos de trabajo y que estaba poniendo a España en la primera línea de unas energías que ahora se han desarrollado en todo el planeta en muchísimos países y que han dejado a las empresas en una mala situación. Muchas han sobrevivido con muchas dificultades. Hemos visto aquí a mucha gente que sigue exportando, que sigue trabajando en otros países del mundo. Incluso estamos viendo algunas nuevas empresas que están desarrollando innovación sin salir de Aragón, en este caso sin salir de Zaragoza y por eso creemos que en Aragón tenemos una oportunidad magnífica de apostar decididamente por la transición energética justa, que aprovechemos el agua, la luz, el sol, el viento para generar empleo de calidad, para que nuestros mejores talentos se queden. ¿Qué es la Comarca de la Comarca? Necesitamos conocer experiencias que den esperanza a las comarcas mineras y por eso hemos venido a los Saint-Noël, esta comarca francesa, que es un ejemplo europeo de transición energética. Aquí vemos la energía del pasado, el carbón, y la energía del futuro, las renovables, en un pueblo que ha sido modelo de desarrollo económico sostenible gracias a las energías renovables, a la rehabilitación de vivienda, a la gestión eficaz del agua y todo con participación de los vecinos. Este es el modelo que queremos para Aragón. ¡Gracias!